Pero nosotros estamos reclamando el agua hace ya varios tiempos. Nosotros estamos teniendo problemas con el agua con respecto a una obra que se está realizando acá, que supuestamente ya está inaugurada. Es una obra que depende del gobierno, que fue aprobada por la municipalidad, sin a nosotros notificarnos qué se iba a hacer esta obra. Esta obra ya lleva dos años y medio, con la intención de llevar agua a sierras chicas. La obra está muy machulizada en todo sentido. ¿Por qué? Porque a nosotros nos quedamos sin agua. Pierde agua por donde sea. Digamos, vos venís cualquier día de la semana o una mañana y acá son las aguas termales, prácticamente. ¿Me entendés? Y ahora, encima que tenemos el problema del agua, estamos teniendo el problema de luz. Porque la bomba se maneja con luz. Y anoche nos quedamos sin agua. Bueno, nosotros decimos el mismo problema de siempre. Pero no. ¿Qué pasa? Ahora se debe luz. Tienen una deuda millonada de plata de deuda de luz. Que, al parecer, debe un porcentaje de luz la municipalidad y otras empresas que están realizando esta obra. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Es decir que, digamos, no se ha apagado la luz de la misma planta, de la misma bomba, y eso hace que no funcione la planta. Exactamente. Mirá, acá para que te corten la luz, tenés que deber tres boletas que vienen cada dos meses, son seis meses. Para que te corten la luz, recién en la tercera boleta te corta la luz. Ellos dicen que, pero meses y meses que se debe la luz. Esto lo estamos enterando todos nosotros ahora, porque no sabíamos por qué estaba cortado el agua. Y se cortó el agua, porque le cortaron la luz ahora. ¿Ustedes han hablado con la gente de la municipalidad de Tirolesa? ¿Les han planteado algo? Mirá, yo, hace diez días, nosotros como pueblo hicimos una reunión, nos juntamos todos, e hicimos una carta, bien, diciendo que queríamos una reunión, hablar con el intendente, hablar con alguien que nos explique toda esta situación de la obra. ¿Me entiendes? Donde la carta decía eso, francamente, que queríamos una reunión, hablar bien. ¿Me entiendes? Con una carta firmada por la gran cantidad de gente del pueblo, la mayoría, y la llevamos. Y le dijimos que queríamos una respuesta a las 48 horas, hasta el día de hoy no teníamos ninguna respuesta. Y ya han pasado diez días. Mañana van a manifestarse, me decías, ¿no? Nosotros mañana nos vamos a acercar al establecimiento de la municipalidad, nosotros queremos respuestas. Queremos que alguien, realmente, se nos pare y nos diga, esta obra será realizada así, 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 o que nos expliquen porque estamos lidiando con el agua. Hay gente que acá realmente no tiene agua porque no tienen tanque. El 80% de la gente que vive acá no tiene tanque. ¿Cuántos habitantes tiene la puerta? Y nosotros como habitantes acá debemos ser mil, con niños y adolescentes y personas mayores. Sí, sí, sí. Y esto lo vienen padeciendo, me decías, hace bastantes meses, digamos. Uf, de esto nosotros empezamos a mover realmente hace 15 días, porque estábamos teniendo tantos cortes de agua repentinos, hasta que un fin detuvimos viernes, sábado, domingo y recién el lunes a las 12 de mediodía volvió el agua, porque como pueblo nos juntamos al frente de la bomba, quisimos cortar la calle ahí porque no teníamos agua. Tres días sin agua. Entonces de ahí nosotros realizamos una reunión, hicimos la carta referida al intendente de la municipalidad y no tenemos respuesta. Y ahora, ¿cuál es el otro problema? El tema de luz, que se debe a millonadas de luz. ¿Me entendés? Se deben muchas platas de luz. Ahora nosotros... Sí, encima. Te escucho, te escucho. Bueno, ahora nosotros queremos también tener respuestas de eso, ¿por qué se debe tanto de luz? ¿Entendés? Porque se debe muchísima plata de luz. Muchos millones de plata de luz se debe. Federico, lo último. ¿Ustedes, a raíz de esta manifestación que han hecho hoy, les han restituido el servicio momentáneamente o siguen sin agua? Me volvés a hacer la pregunta porque justo se me acaba de cortar ahí esa parte. Te decía, digo, ¿a raíz de la manifestación les han restituido el servicio de agua o siguen sin agua todavía? Bueno, gracias a Dios por contactos pudimos hablar con gente en donde por lo menos por 10 días nosotros vamos a tener agua, vamos a tener luz, por decirlo. Porque el problema tenemos con el agua, pero ahora también tenemos problemas con la luz. ¿Me entendés? Por 10 días estamos... El tema de la luz está solucionado por 10 días momentáneamente nada más. ¿Me entendés? Recién vienen a activar acá la luz a la bomba de agua. Federico... Pero es por 10 días. Nosotros en esos 10 días tenemos que tener solución porque en 10 días nos vuelven a cortar la luz y se vuelve a cortar el agua porque el agua es manejada por la luz. Federico, muchas gracias. Vamos a intentar averiguar un poco más con la gente de la municipalidad para ver qué está sucediendo allí. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y sí, ojalá que nosotros tengamos respuestas. Nosotros mañana tenemos... Bueno, vamos a ir a hablar con la municipalidad, vamos a ver qué respuesta tenemos, qué nos dicen. Gracias.